le toca al equipo verde vamos a conocer quién es la pareja del equipo verde que va a competir alejandro y samuel ok vamos a ver alejandro y samuel ay papá pobrecito este samuelito va a salir bolo ya papá no voy a sacar los dedos ni por nada al mundo si lo puede llevar si crees aquí en historia pero no lo voy a sacar a estos días ahí si te puedes agarrar si no adentro los dos brazos ok a la mano de la mano a la mano a la mano sale 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 no vas a caer agua vamos respira respira vamos tranquila se sube se sube vamos 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 arriba tranquilo 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 ahora si dale 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 ahora corre corre vamos a ver si cae en la corrida toca 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 ahí ok 1 con 23 1 con 23 ok vamos a ver equipo amarillo con que le responde ustedes equipo amarillo con quien responde ok ok los dos chaparritos los dos chaparros la norma y el enano de chiquimán hay chiquimán 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 que dios te bendiga chiquimán ok no lo pases no lo pases mal va a pasar ahí jajaja como que uno quiere pasar vaya vamos 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 adiós chiquimán jajaja 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 chiquimán jajaja jajaja 1 jajaja 1 2 2 3 3 3 El agua les ayuda Dale, dale, chiqui Vamos, lento ahí Vamos, vamos Vamos, 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 respira Vamos, así, así, tranquilo No te va siguiendo nadie Vamos Vamos, vamos Vamos, chiqui Vamos Ok Ok Vamos a ver cómo se pone esto Y el otro Ok Ok, puntuación para estas parejas El equipo verde Uno con 23 El equipo amarillo Chiqui Man Y la norma Uno con 11, punto amarillo Punto amarillo Ok Vamos a ver Les voy a dar una sugerencia a los dos equipos Escuchen Es una sugerencia para los dos equipos La persona que va adentro Por miedo a salirse Lo que hace es tirar los brazos así Entonces el barril ya no queda redondo Sino que queda ovalado Y por eso es que agarra por otro lado O les cuesta girarlo Así que recomendación Sí, eso pasó ahorita con Chiqui Man Recomendación es que no estiran los brazos así Porque el barril ya no queda redondo Entonces ya cuesta más Y pierden tiempo Ok Así que El equipo amarillo Díganme ustedes cuál es su siguiente pareja competidora Chico y Choco La pareja Chicho La pareja Chicho Chico y Choco Vamos a ver Vamos Chico No me diga Ay, ya decía yo Porque si Chico me metía ahí Ay Dios Vaya, vamos a ver Vaya Vamos a ver Chicho Chico y Choco Chicho Cuando escuche Gepito Espere que pasa Por basón Que trae este loco Tin, 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 tin Ok, ya Vamos Chico Dale Choco Dale Choco Dale Choco Respire Choco Respire Choco Respire Choco respira 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 dale tiempo al gordo espirate dale ya dale ya respira 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 vamos alas vamos 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 viene choco viene choco viene choco viamo a vedere ok 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 Vamos a ver Equipo verde Equipo verde ¿Con quién le responde usted? Pedo, chuco ¿Quién le va? ¿Quién le va? Chistina y Johanna Le han dado machitos Chistina y Johanna ¿Qué pasa conmigo? ¿Todo miedo ahora? Ay papá Ok Mi primera vez Soñoli en esto Ah, cierto, cierto Ok Si pones los dedos ahí en la pusita Chistina, ¿se llamaban dedos? Si te puedes medio sostener Pero no apretar tanto las manos Ok Oh, ya no Ja 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 ¿No es lo que quieres? ¿Do荷eker? ¿Me jalon? ¿Puedo llenar chistina? ¿Todo lleno? ¿Todo lleno? ¡Todo lleno? ¿Todo lleno? ¿Todo lleno? ¡¿Todo lleno? ¿Todo lleno? ¡¿Ya no! ¡Uqā! ¡Ya, ya, ya! yá! OK trabaj thousands Quinten esa barra Qinten esa barra la Johanna son flash la Johanna son flash oye cayó chistín cayó otra vez chistín se vuelve a reponer está mareado está mareado casi me caía yo vamos a ver chistín ya agarró la onda no cayó no cayó vamos vamos y ok uno va la puntuación o el tiempo para esta está así la pareja del equipo amarillo hizo un tiempo de uno con once once va doce y la pareja del equipo verde hizo uno con tres por lo tanto punto verde ok ahora le toca al equipo verde equipo verde mande su pareja va a quebrar el balde sirve vamos por ese punto sapo y la tela sapo y la tela vamos a ver sapo y la tela como le dirá a ustedes bien o mal los nos nos abrimos en el siguiente video los abrimos